¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien, mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech En esta oportunidad te voy a enseñar a borrar totalmente el historial de búsqueda y el historial de reproducciones de YouTube Ya sea desde un iPhone, desde un iPad, desde una tablet o desde un Android Los procedimientos son prácticamente los mismos Lo vamos a hacer de dos maneras distintas, ya sea para la aplicación que tenemos acá o para el navegador Yo estoy directamente desde un iPhone y los procedimientos como les decía son prácticamente los mismos Vamos a comenzar con esto y lo primero que vamos a acceder es a nuestra aplicación de YouTube Yo lo tengo por acá y ya tengo acá YouTube Si le damos por ejemplo en la lupa, quiero que observen que acá les aparece todo el historial de búsqueda que ustedes han hecho en los últimos minutos o en las últimas horas Bien, esto lo podemos eliminar de una manera drástica, eliminando totalmente o si no, eliminando uno por uno Bien, lo vamos a eliminar uno por uno para que vean lo fácil que es esto Simplemente vamos a arrastrar a la izquierda y pueden observar que les aparece la opción de eliminar Si le damos en eliminar, ya nos acaba de eliminar la última búsqueda que nos realizaron Sin embargo, también podemos eliminar totalmente las búsquedas ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a retroceder y vamos a ir en el icono de nuestra cuenta Que está acá en la parte derecha superior Hacemos un clic, luego tocamos, damos un toque y le damos en ajustes Podemos observar ajustes acá, ahí está, le damos en ajustes Y luego de eso vamos a buscar la opción de historia y privacidad Historial y privacidad Acá nos aparecen dos opciones, como pueden observar Borrar historial de reproducciones y borrar historial de búsqueda Simplemente tenemos que dar un toque en cualquiera de los dos Prácticamente vamos a eliminar los dos Vamos a dar en borrar historial de reproducciones Y acá nos dice borrar historial de reproducciones No podemos leer ahí el mensaje que nos observa Sin embargo, le vamos a dar acá borrar historial de reproducciones Y como pueden ver, se ha borrado el historial de reproducciones totalmente Luego de eso también tenemos el historial de búsqueda Damos un toque ahí y eliminamos y borramos el historial de búsqueda Al igual que el historial de reproducciones Damos un toque y ya nos aparece el mensaje que se acaba de eliminar prácticamente todo Vamos a retroceder acá y le damos nuevamente en el icono de búsqueda Y podemos observar que ya no tenemos ningún tipo Con el navegador, yo lo tengo por acá Voy a escribir nuevamente YouTube Ahí está y le doy en ir Actualiza la página Y en este caso en el navegador no nos aparece el historial de búsqueda Pero sin embargo podemos eliminarlo El historial de reproducciones y también el historial de búsqueda ¿Cómo hacemos eso? Le damos en tres puntos que estamos observando Y le damos en configuración Acá está configuración Y nuevamente buscamos historial Podemos observar el historial por acá Y acá nos ofrece dos opciones Como pueden observar yo ya no tengo historial Ni tengo, perdón, no tengo historial de reproducciones Ni tengo historial de búsqueda Porque ya lo eliminé mediante la aplicación Pero si ustedes acceden primero a su navegador Pueden eliminarlo de la siguiente manera Borrar todo el historial de reproducciones Damos un toque acá Y les va a aparecer la misma opción En mi caso no tengo nada Pero vamos a hacer una búsqueda Para que observen Vamos a poner por acá Una canción World Find Y lo vamos a reproducir por ejemplo Para que se nos agrede Bien, vamos a esperar un toque Y bien, lo dejamos ahí Yo pienso que ya podemos retroceder Y nuevamente le damos acá en los tres puntos Y le damos en configuración ¿Ok? Nos vamos a historial Y ya nos aparece el historial de reproducciones Y el historial de búsqueda Que es World Find Vamos a eliminar primero el historial de reproducciones Acá dice borrar todo el historial de reproducciones Se ubica prácticamente en la parte superior de los videos Le damos un toque Y acá nos aparece la opción Vamos a darle en borrar historial de reproducciones Damos un toque Y ya nos eliminó Ya no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!